Polémicas declaraciones de Lucía Milanda, y es que mira, asegurar que Luis Miguel sí vea a sus hijos cuando públicamente se cree lo contrario. Ajá, tenemos otros datos. Entonces de repente que ella diga, ahora recordemos, ella es una persona cercana a Luis Miguel, porque es la viuda del ex-manager de Luis Miguel. Entonces, si él cada vez que va a Argentina la invita, la ve, pues ni moque diga que el otro es guandajón y no mantiene a los chamacos. Claro, pero ¿sabes qué? Verlos de vez en cuando tampoco te hace que estés muy atento de lo que pasa con ellos, ¿no? Te vuelves como en el tío Buena Onda, ¿no? Pero ojalá que cuando los vea le lleve su lanita, hermano, porque pues nada más de verlos cómo está creciendo así de que bien te mantiene tu mamá y yo de flojo acá atrás, ¿no? Bueno, pero ya vimos que en el caso, por ejemplo, de Michelle Salas, pues digamos que la reconoció ya que ella era pues un adulto, ¿no? Entonces, digo, en este caso no es así porque él ya se fotografió con ellos desde que nacieron en la revista Hola, pero después pues ya aparece, o al menos lo que nos ha dicho Araceli es que pues está un poco desentendido en ese sentido.